Hola, mi nombre es Danilo Candia, encargado de ventas de Chile y Bolivia para el área de componentes. Bueno, en Expo Game estamos presentes con nuestros últimos productos, ahora con nuestra línea 7000 de Ryzen. También tenemos la posibilidad de poder experimentar directamente con estos procesadores a través de los equipos que tenemos para el uso de los asistentes. También junto con ello, potenciados con lo que son tarjetas gráficas AMD Radeon. Sí, a través del stand de DAS2, los asistentes van a poder tener contactos con los equipos que están potenciados con Ryzen y Radeon. Además de eso, van a tener actividades donde van a poder jugar a través de un juego programado por DAS, donde van a poder mover a su mascota, poder capturar unas monedas y poder ganar premios. También actividades en el escenario donde van a poder seleccionar algunos comodines y van a poder ganar premios entre viajes, productos y una serie de cosas. Bueno, nosotros tenemos redes sociales en Instagram, lo pueden encontrar a través de AMD América del Sur, también Facebook con este mismo nombre. Y bueno, todo lo que es en AMD.com pueden encontrar acceso a todo lo que es nuestro line-up de producto, ya sea tanto de componentes como servidores, notebooks y nuestras tarjetas gráficas, tanto para gamers como también profesionales. Bueno, un saludo a toda la comunidad de Pagua. Bueno, lo invito a que entren también a sus redes sociales, puedan ver el contenido que generan y bueno, también van a poder conocer cosas de AMD en las redes de ellos. ¡Gracias!